Buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente tratando de ingresar a los hogares y saludar a todos mis amigos. En esta oportunidad voy a tener el agrado de interpretarles un bar peruano muy conocido por todos nosotros que lleva por título Todo Vuelve. Este bar fue compuesto por el gran César Miró y llevado con gran éxito al acetato por la reina y señora de la canción criolla María de Jesús Vázquez. Y también fue interpretado por cantantes que lo llevaron al ritmo de salsa. Con todo cariño, ahí va el Vázquez, todo vuelve para todos los que están quizás fuera de nuestra patria y que algún día estarán de retorno aquí al sedo que los vio nacer. Todos vuelven a la piedra que nacieron al embujo incomparado. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más que enamoré. Ajo el árbol sanitario del silencio, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven a la piedra que nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve mal. El aire que nos ponemos a soñar. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Los viva han submitted. Los viva con habilidades que nos haremos que no se pierda. Que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que dejó el ayer, que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que dejó el ayer. Oiga, con esta música reuana, todos vuelven. El aire que trae tus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice muy que no ha oído, su canto ha vendido, de la tarde seri. Nos dice con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. Que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que dejó el ayer. Que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que dejó el ayer. Bien amigos, muchas gracias por la atención prestada. Y como le vuelvo a manifestar, espero que tengan noticias para interpretarles balsesitos, boleros, un poco de guarachitas, tal vez una bancherita por ahí. Y la música popular, que ustedes tengan el bien a sugerirme, lo haré con todo gusto y con todo corazón. Porque la música se necesita, la música, la vida, disipa toda clase de preocupaciones. Y recordar, es volver a vivir. Muchas gracias amigos. Buenas noches.